Ha pasado una semana desde la salida de la caja Arts of Atlantis, así que hoy vamos a evaluar si realmente vale la pena. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy estoy con el chat del Twitch para que evaluemos juntos si vale realmente la pena o no esta caja. Después de una semana es lo que siempre pensamos que es suficiente para poder evaluarla, suficiente para ver si realmente llega al meta. Por eso es que hacemos ese tipo de videos y así ustedes pueden invertir bien sus gemas o sin esperarse a la siguiente cajita. Primero que nada vamos a comparar la información que tenemos, información que tenemos tanto en el ámbito competitivo como en el mismo juego. Un pequeño día ya que se nos olvidó hablar de todas las cartas en general y los decks, una pequeña evaluación. Primero que nada el soporte a las marionetas, el soporte a los gimmick puppets. Aunque sí son buenas, principalmente la SR creo que es la mejorcita para los gimmick, al final parece ser que no hicieron nada. Ahorita los vamos a ver con los datos. Obviamente como siempre, para las personas que sí les guste, yo creo que sí van a tener que venir por esta cajita. Y luego creo que el único otro arquetipo es los cronomalys y aquí está más o menos decente. Los cronomalys pueden hacer muchas invocaciones para poder luego pasarse a Xyz. Digo, sus invocaciones comunes y corrientes no hacen nada por sí solos. Entonces son los Xyz lo que hacen el trabajo. Así que ellos dependen muchísimo de qué Xyz haya en el juego en el momento. Lo genial es que varios 6 y 5 son muy poderosos actualmente, por lo tanto ellos lo pueden sacar también. Así que ahorita está habiendo un poco de fuerza, pero no están en el meta. Ahorita lo vamos a ver también con los datos. Y por último tenemos las cartas misceláneas. La verdad no creo que sea necesario hablar de estas cosas, pero bueno, igual este nada más te sirve como un monstruo extra de nivel 3. Creo que lo más importante son estas dos cartas. Empecemos con el Xyz, el golem de ácido. Este va más bien para el lado Fawn, ya que bueno, no tendrías que hacer un deck alrededor de esto. Si es que realmente quieres, bueno, eliminar al oponente con esto. Si tienes un deck de nivel 3, ejemplo, el deck de agua, tiene varios monstruos de nivel 3 o también tiene un monstruo que te puede sacar un monstruo de agua precisamente. Te puede sacar este güey y ya no tendrías materiales, se lo das al oponente, bla 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 bla. Pero bueno, el problema es eso, tienes que meter una carta para darle al oponente la carta. Así que eso es lo que lo hace no tan bueno, pero sigue siendo una opción. Y por último tenemos la carta que Konami quería vender como si fuera el Karmacot. Así el año pasado también salió una minicaja con una SR muy buena. Pero en esta ocasión, pues la verdad es que control cerebral no es para nada buena debido a la errata que le pusieron. Debido a que solamente puedes controlar monstruos que puedan ser invocados de manera normal colocado. No importa si fue convocado de manera especial, o sea, no importa si un Blue Eyes fue invocado de manera especial, recuerden eso. Si lo puedes tomar al control, pero actualmente hay muchísimos monstruos del extra deck. Y ninguno de ellos se puede convocar de modo normal y colocar en ningún momento, así que jamás vas a poder agarrarlos. Lo que hace la carta no tan buena. Si la invocación péndulo sí fuera buena, esta vería un mejor uso. Pero también la mayoría está esperando que la invocación péndulo no sea tan buena. Ojo, no sabemos. Pero sí, se espera que nada más los péndulos se usen por sus efectos. No por la invocación péndulo en sí. Así que la carta queda como meh. Y la última carta, el Gorgónico. Lo que habíamos dicho que era lo mejor de la caja desde un principio. Desde que se lanzó la caja dijimos que era lo mejor de ella. Y parece ser que así es. Lo malo es que no es genérica. Lo malo es que es únicamente para monstruos tipo roca. Pero bueno, primero veamos los datos. Ahora sí, nos pasamos a la grabación del Twitch. Por cierto, les recuerdo que estamos de lunes a viernes en Twitch. A partir de las 5 pm. Jugando un rato, Duel Links. Hablando de caja, filtración, del competitivo. De todo un poco. Links del Twitch en la descripción. Ahora sí, continuamos. Entonces, estos son los decks que actualmente están usando cartas de la nueva caja. Por lo menos una carta. Si se fijan, Cronomalis hay 10 decks que actualmente ya sea que llegaron a reír de duelos o que se usan competitivamente. Sí están usando la nueva caja. Entonces, por lo menos esto nos indica de que, ok. La gente sí está usando esta cajita de alguna manera. Pero hay que evaluarlo también con lo competitivo. Aquí vemos todos los decks actuales de la última semana. Todos los que más se usan actualmente. Ojo. De nuevo, también incluye decks que llegan hasta Rey de Duelos. Entonces, por lo menos podemos ver que Cronomali está en el lugar número 7. Quiere decir que por lo menos hay 10 personas que sí pueden llegar a Rey de Duelos usando Cronomalis. Y también aquí vemos a todos los demás decks que están dentro de la Tier List. De hecho, aquí vemos la Tier List de Duel Links Meta. Que nada más está Onomat con Tier 1. Y todo lo demás está en Tier 3. Después de las Tier List, después de Harpies. Viene Magnet Warriors que no está dentro de la Tier List. Que está usando algo. O bueno, por lo menos la mayoría está usando algo de la nueva caja. Ahorita vamos a hablar de qué cartas están usando de la nueva caja. Y luego están los Cronomalis. Entonces, por lo menos sabemos que tanto Magnets como Cronomalis. Que están justamente después de la Tier List están usando algo de la nueva caja. Vale, entonces ahora sí nos vamos a lo que es la evaluación dentro del estudio de cartas. Aquí es donde vemos qué tanto está usando la gente. Clasificación de popularidad. Primero nos vamos a Monstruos. A ver si salen los Cronomalis. Estamos Blue Eyes. Que es lo más usado actualmente dentro del juego. Aunque no sea competitivo. Aunque no sea meta, pues. Luego está el Engine Luminoso. Luego están los Onomats. Que este sí es competitivo. Luego están las Arpillas. Thunder Dragon. Gaia. Sea of the Dragon. Resonadores. Luego Galaxy. Junto con los Tiramis también. Y no vemos nada de Cronomalis. Luego en Mágicas. Tampoco vemos nada de Cronomalis. Parece ser. Y sí tienen una carta mágica según recuerdo. No recuerdo exactamente. Sí. Sí usan una carta mágica que nada más tienen a una sola copia. Por lo menos esa es la segura. Luego tenemos las Trampas. Y parece que tampoco. Y del Extra Deck. Vamos a ver si por lo menos aquí sale algo de la nueva caja. Por lo menos algún Exis. No hay nada. 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 Y hasta aquí vemos. Ahora sí. Una carta de la nueva caja. Vemos cómo obtener. Efectivamente. Arts of Atlantis. Y parece ser que es la única carta. Única carta de la nueva caja que se usa realmente. Según los datos del juego. Entonces. Es realmente buena esta nueva caja. Realmente vale la pena invertirle. O bueno. Por lo menos. Una carta se está usando. Pero. Únicamente se usan ciertos decks. Que son los decks con tipo roca. Precisamente lo que vimos anteriormente. Que son los Magnet Warriors. Precisamente son roca. Sí tienen nivel 3. Así que sí pueden sacar esta carta. Es el único deck. Que está rascando. Que quiere rascar el meta. Pero. Que aún no está ahí. Así que. Siento que los Xyz que vienen en esta caja. Son decentes. Para un futuro. Pero como siempre les digo. Si es para un futuro. Mejor espérense. A ese futuro. ¿Qué opina el chat acerca de esto? Vamos a ver. Orgony Guardian. Vestocardo. Tiene bonos Xyz. Exactamente. Por el momento. Si tengo Triramides. ¿Vale la pena sacar el rango 3. De la New Box? Sí. Ah. Y precisamente. Lo que está haciendo Lapras. Que los Triramides. Triramides. Si los vimos. Dentro de las cosas más usadas. Triramides. También puede usar esta carta. Así que. Es otra opción. Que tal vez no vimos tan usado. Pero ahí está. Vale. Entonces. Creo que llegamos todos a la conclusión. De que. No vale tanto la pena. Invertir la caja. Al menos que te guste. Lo que viene por ahí. Al menos que ya tengas Triramides. O Magnets. Y quieras tener este nuevo Monster. También. Está muy bien. Pero si es para futuro. Porque dices. Ah. En el futuro si van a servir más. Estos Xyz. Te recomiendo mejor. Como siempre. Esperar. A que llegue ese futuro. Y ahí le inviertes esas gemas. Si no. Capaz. Y luego sale. Reimpreso. En alguna Selection Box. Como ya habían dicho en el chat. Y entonces. Ahí te van a salir los Xyz. Ahí ya no vas a necesitar gastar tanto. Y listo. Tienes tus cartas. Vale. Por mi parte. Eso ya todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Según lo han hecho. Y también le doy gracias al Twitch. Por haber estado en este videito. Nos vemos en la próxima. Tal cual. El Twitch también está despidiendo. Bye bye. Rojo. Rojo. Rajajaj. Rojo. Live. Vivo. Lalo. 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 Gracias por ver el video.